He sido c***ada, c***ificada, señalada. Tantos años de carrera se vinieron abajo por un par de prendas de ropa. Este suceso se volvió tendencia en medios de comunicación y redes sociales. Y claro que a esta actriz le hizo mucho mal. Muchos coches, mucho apellido, somos días sordaz y anda de rata. Estamos hablando de Daniela Castro, quien está casada con el nieto de un expresidente de México. Así que su nombre, con mayor razón, estuvo por todas partes. A Daniela la señalaron por haberse llevado unas prendas de ropa de una tienda en Texas. Fue el c***o emocional, tan terrible que le hicieron a mi familia. Ella pagó su fianza para poder vivir este proceso en libertad. Sin embargo, la mala de las telenovelas entre lágrimas ha mencionado que eso le hizo muchísimo mal no solamente a ella, sino también a los miembros de su familia. El c***o que me hicieron a mí, pero sobre todo el t***o que le hicieron a mis hijos. Han pasado casi 4 o 5 años desde que a Daniela Castro la vimos participar por última vez en la televisión. Ella se ausentó de los sets de grabación y decidió priorizar a su familia. De esta manera decidió dejar a un lado los reflectores y su carrera artística también. Yo fui sola a la tienda y mi esposo llegó. Hace varios años, una tienda ubicada en Texas, Estados Unidos, señaló a la actriz de haberse llevado varias prendas de ropa, sin permiso y sin pagarlas. Daniela fue agarrada por las autoridades después de que la tienda levantara cargos en su contra, ya que la mercancía estaba valuada en 750 dólares. Me permitieron hacer una llamada. Estuve, como dicen los abogados, en la estrada durante dos horas. Tras meses y meses de investigación, la actriz fue declarada inocente. Por esta razón en varias ocasiones apareció en público para hablar de lo sucedido y explicar qué fue lo que realmente pasó. En una ocasión, la guapa actriz de telenovelas dijo que en la escuela a sus hijas las estaban señalando. Por este mismo suceso, Daniela ha mencionado que sí le ha costado mucho trabajo superar ese evento en su vida. Con sus propias palabras, Daniela Castro mencionó Me costó trabajo, sin embargo lo tienes que superar. La cosa aquí es que soy un agente pública. Sí tuve que tomar terapia y tuve varios eventos muy fuertes. En fin, tuve que seguir adelante y con la certeza total de que soy inocente. Daniela Castro inició su carrera en 1986 Al debutar en la producción llamada Cachun Cachun Ra Ra Daniela interrumpió su carrera artística para casarse con el nieto de un expresidente de México llamado Gustavo Díaz Ordaz Durante varios momentos la actriz iba y venía ya que quería dedicarse a ser mamá de tiempo completo. A pesar de todo lo que ha sucedido, tanto en su vida laboral como en su vida íntima, los medios de comunicación únicamente la recuerdan. Por ese fuerte evento en Texas, La mala fama definitivamente se quedará con ella hasta el fin de los tiempos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.